Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Porque tu amor va más allá, tu luz me ilumina en la oscuridad, eres mi Dios, Padre y Señor de la humanidad. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti, a un lado de ti y tú al lado de mí. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Porque tu amor va más allá, tu luz me ilumina en la oscuridad. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Eres mi sangre, mi casa y piedad, mi refugio entre el cielo y el mar, mi bonanza, mi sosiego, mi equidad. Eres mi paz, mi alegría y mucho más. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Al lado de ti siempre estaré, siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti.